Más que de ninguno No sé qué sentí, quizás fue un desliz Ay, vení, que ya no te tengo Que ya te perdí Y verte no quiero Ya nunca exagero Si estuviste sin mí Si fuera tan fácil que mi corazón Frenara un poquito y entrara en razón No sé si odiarte o pedirte perdón Vuelve a mí Sé de ti De tus abrazos, de tu fuerecí Y cuando es de noche y no puedo dormir Y cuando te busco y no sé a dónde ir El día es eterno y llego a sufrir Fui de ti Más que de ninguno dentro de mí Y nunca te dije qué sentí Quizás fue un desliz Ay, vení, que ya no te tengo Que ya te perdí Y verte no quiero Yo nunca exagero Si es verte sin mí Si fuera tan fácil que mi corazón Frenara un poquito y entrara en razón No sé si odiarte o pedirte perdón Y cuando es de noche y cuando te busco y no sé a dónde ir El día es eterno y llego a sufrir Ay, mi vida Faltaste a la cita Y yo espero y espero por ti ¿Qué te pasa? ¿Has estado malita? ¿O es que ya no te acuerdas de mí? Hoy han sido más fuertes las ganas Las ganas de verte Y no pudo ser Tendré que esperar mañana Pues hoy no es posible Que yo te pueda ver Hoy No te vi Te estuve esperando Faltaste a la cita Yo no sé por qué Hoy no te vi Y estuve llorando Y estuve penando Al verme sin ti Te estuve esperando Pasaron las horas Y tú sin venir Mañana te espero A la misma hora No dejes de ir Y han sido más fuertes las ganas Las ganas de verte Y no pudo ser Y no pudo ser Y tendré que esperar mañana Pues hoy no es posible Que yo te pueda ver Hoy No te vi Te estuve esperando Y estuve llorando Y estuve llorando Y estuve penando Al verme sin ti Te estuve llorando Pasaron las horas Y tú sin venir Mañana te espero Mañana te espero A la misma hora No dejes de ir Mañana te espero A la misma hora No dejes de ir Mañana te espero No dejes de alej Ella está por embarcar Quizás consiga un pasaje en la borda Ella está por despegar Ella se va Ella viaja sin pagar El viejo truco de andar por la sombra Ella baila sobre el mar Ella se va Pasajera en tránsito Pasajera en tránsito perpetuo Pasajera en tránsito Transitando en los lugares ciertos Ella está por embarcar Quizás consiga un pasaje en la borda Ella está por despegar Ella se va Ella viaja sin pagar El viejo truco de andar por la sombra Ella baila sobre el mar Ella se va Pasajera en tránsito Pasajera en tránsito perpetuo Pasajera en tránsito Transitando en los lugares ciertos Un amor real Es como dormir Y estar despierto Un amor real Es como vivir Miren al aeropuerto El viejo truco de andar por la sombra El viejo truco de andar por la sombra El viejo truco de andar por la sombra Cámo de andar por la sombra Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado de todo te reías Hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad ¿Y adónde está tu orgullo? ¿Y adónde está el coraje? Porque hoy estás vencido, me digas, cariño Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, qué lástima me da Y tú, y tú, y tú, y tú que te creías Que eras un rey en todo el mundo Tú que nunca fuiste capaz de perdonar Fuiste muy cruel, malo De todo te has burlado Y hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad Maldito corazón, me alegro que ahora sudas Que llores sin tu brilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Fallaste el corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Me dicen el mexicano desde el día en que volví Al pisar el suelo yo me convertí Y al llegar al cielo me van a decir Vos sos el mexicano desde el día en que volviste a tu país A tu país Te tratan como hermano sin ponerse a preguntar Te prestan la guitarra para requintear Y en día de muertos me van a decir Que solo un mexicano puede hacer que la guitarra suele decir Suena así Si acaso estás huyendo de algo O solo hay que partir Si estás sintiéndote a un extraño Ándate para allí Que solo un mexicano desde el día en que volviste a tu país Ahí le dicen el mexicano los que saben su pasado Él se vino desde el norte con su guitarra en la mano El diablo le ha echado el ojo pa' tratar de soprenarlo Él vive en amigos con tocos Lo ha sido domesticado No soy yo Es así El diablo le ha echado el ojo izquierdo al lado Allá la guitarra se toca así Si acaso estás buscando un norte Si acaso estás buscando un norte Y aquí no encontrás Mejor saca tu pasaporte Vente para acá El diablo le ha echado el ojo izquierdo al lado El diablo le ha echado el ojo izquierdo al lado ¡Suscríbete al canal! 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 Sufro por lo que queda de tu alma Por no escribir el tango que no escribo Voy a aburrirme esperándote por siempre Y si no te espero me voy a morir Supe jugar en el casino de la vida Supe cerrarle mi oído a tu mentira Supe llorar en el hombro del destino Que cruel y que fino me vino a buscar ¿Quién es Judas? ¿Quién es Jesús? ¿Dónde está el oro? ¿Quién convirtió la inocencia en la maldad? ¿Quién es Judas? ¿Quién es Jesús? ¿Dónde está el oro? ¿Quién convirtió la inocencia en la maldad? ¿Quién es Judas? ¿Quién es Jesús? ¿Dónde está el oro? ¿Quién convirtió la inocencia en la maldad? ¿Quién es Judas? ¿Quién es Jesús? ¿Dónde está el oro? ¿Quién convirtió la inocencia en la maldad? Supe jugar en el casino de la vida Supe jugar en el casino de la vida Supe jugar en el casino de la vida Supe jugar 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 Si quisiera despreciar, te despreciaba Si quisiera aborrecerte, te aborrecía Si te fueras por tu ausencia, no lloraba Y negaras que en un tiempo fuiste mía Es muy cierto que lloré cuando era niño Y también cuando sufrían mis pobres padres Pero nunca lloraré por un cariño Eso lo hacen solamente los cobardes Sé que tienes muchas ganas de dejarme Pero tienes mucho miedo a que te siga Cuando quieras voy a formar tu mundo aparte Hasta nunca vete y Dios que te bendiga Yo jamás he renegado de mi suerte Y te pierdo porque ya era mi destino Si no tengo ya motivos pa' quererte De hoy por siempre cada cual por su camino Sé que tienes muchas ganas de dejarme Pero tienes mucho miedo a que te siga Cuando quieras voy a formar tu mundo aparte Hasta nunca vete y Dios que te bendiga Sé que tienes muchas ganas de dejarme Pero tienes mucho miedo a que te siga Pero tienes mucho miedo a que te siga Un, dos, tres 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 Un, dos, dos Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!